También esto es importante para los profesionales. A veces, cuando nosotros vamos al interior, viene un médico de afuera y genera toda una historia. Bueno, nosotros no nos quedamos con los pacientes. Nosotros lo que hacemos es chequear. Paciente en estado de salud, todo bien. Paciente que tiene un problema de salud derivado del profesional, pero que el profesional, que es el que está en el lugar. El lugar es que no está, no está y se deriva a otro lugar. Pero el que está en el lugar se puede hacer cargo de la patología. Bueno, realmente el sistema, por decirlo de alguna forma, es muy bueno, ¿no? Porque ustedes, claro, hay que aprovecharlo, porque ustedes nos dicen, nos tocan un timbre, bueno, mira, hay que hacerlo. Y a partir de ahí, la movilización hacia otro especialista. Totalmente, totalmente es importante. La idea es seleccionar algunos lugares, algunas poblaciones dentro de... La obra social es una obra social de todo el país. El sindicato de Mercedes es muy grande. Y tratar de seleccionar aquellas poblaciones, o porque tienen pocos profesionales de la salud, que a veces puede pasar, o porque son poblaciones que están más distantes, o porque quizás encuentran algún tipo de motivación de que las afiliadas no... Hay que moverlas un poquitito porque no se están controlando tanto, y la verdad que es importante. O sea, esto no es una cosa obligatoria, pero es una cosa recomendable. Hay que decir que es para las activas, las empleadas activas, jubiladas y pensionadas. Entra a toda la población. La población, sí. Bueno, como mujer y como miembro del sindicato, me parece que esto es... Es reimportante, es reimportante. Por ahí, algunas lo habíamos hecho ya a principio de año, bueno, yo soy una persona que me lo hago todos los años, pero bueno, por eso no vinimos, pero enseguida se movilizó y les gustó la idea. ¿No? Está bien. Más que gustar, interesó. Bueno, y esto se suele hacer una vez por año. Sí, la idea es, hay un cronograma de trabajo que es anual, vamos recorriendo distintas localidades, dependiendo de las necesidades de cada localidad, por esto que te digo que el país es grande, el sindicato es grande, las distancias son grandes, pero bueno, la idea es ir buscando en cada localidad que lo necesite hacerlo, o una vez por año, o en algunos casos cada dos años, pero la idea es repetirlo para que el paciente tome confianza, es más fácil, y ya sabe, bueno, viene el programa, listo, me lo voy a hacer. Por supuesto. Bueno, la verdad que los felicitamos a todos, y le agradecemos a la doctora que pensaron en salto, igualmente que al gremio. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir, y gracias también al sindicato, a la federación y a la doctora que nos... Gracias.